En Valledupar se llevó a cabo el tercer comité organizador local para los segundos juegos para suramericanos 2026. Durante la reunión se revisaron los compromisos entre autoridades locales, el Comité Paralímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte. Los líderes de las subdirecciones presentaron sus planes de trabajo que se desarrollarán en tres fases, planeación en 2024, organización y coordinación en 2025 e implementación y ejecución en 2026. Elmer Jiménez Silva, director general ad hoc, destacó la importancia de la planificación meticulosa para el éxito del evento. Aprobamos cada uno de los planes de trabajo por su dirección e iniciamos obviamente la tarea y el trabajo práctico en cada una de las áreas. Es un trabajo arduo, dispendioso de mucha planificación. Esto se está basando para que nosotros podamos hoy construir presupuesto, entregarlo el próximo mes en el Cocón y a partir de ahí simplemente comenzar a desarrollar todo en materia y de manera práctica. El evento reunirá a 1.112 para atletas de 14 países, incluyendo Argentina, Brasil y Colombia, entre otros. Las competencias se desarrollarán del 5 al 16 de julio de 2026 en 13 disciplinas, entre ellas golbol, pala natación y tenis de silla de rueda. Baidupar se prepara para ser el epicentro de esta importante cita deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!